. Bailando 2018, ya hay una nueva jurado confirmada y podría haber un quinto lugar. . Desde un principio, aunque sorprendió un poco, la silla vacía de Pampita fue ocupada por Laurita Fernández, mientras que la de Moria tenía tres candidatas posibles, Nicole Neumann, Juana Viale o Flor Peña. . . Tras varias charlas y negociaciones, de una gran suma de dinero por parte de Nicole y de dudas acerca de la sidoneidad de las postulantes, Ángel Debrito confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter, cómo quedará con forma del jurado de Bailando 2018. . Marcelo Polino y Ángel Debrito vuelven a ocupar su silla, ya en calidad de históricos. . La novedad, sin dudas, el paso de Laurita de la Pisa al jurado, mientras que el cuarto lugar será ocupado por Ed Flor Peña. La favorita de Marcelo Tinelli. . . Todo queda en familia, aseguró hace unos días en nosotros a la mañana. . 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